Sí, hay un crecimiento agroexportador, pero hay una realidad. Ojo, son cosas diferentes. Una mirada real de la agricultura peruana ante el crecimiento de la agroexportación, porque sí hay un crecimiento de la agroexportación, pero hay una realidad en la agricultura peruana. Entonces, antes de continuar, nos presentamos. O sea, ese es el detalle. Les voy a pedir que apaguen todos sus micrófonos, por favor, está rebotando acá el sonido. Bien, gracias. Nos vamos a presentar, antes que nada, porque es importante, antes de lanzar esta información, que les va a servir de mucha utilidad, tienen que saber quiénes somos nosotros, en qué trabajamos. Entonces, nosotros somos un grupo, un equipo dedicado al desarrollo del mercado a nivel nacional e internacional, a favor de los pequeños y medianos productores, apoyándolos en su ingreso en forma competitiva al mercado internacional. Manejamos talleres, manejamos conferencias, hacemos capacitaciones, organizamos la oficina de comercio exterior y llevamos todo el proceso de exportación a su organización. Nuestro campo de acción, los productores agrícolas organizados en asociaciones y cooperativas. Eso somos nosotros. Ahora, un resumen de lo que nosotros realizamos, o sea, actualmente, porque si hablo de todos los 20 años de experiencia, vamos a tirarnos una hora acá. En lo que se refiere a asistencia profesional, no en el Perú, sino en el extranjero, trabajamos con la Federación Nacional de Cafeteros, el Fondo PEC-Café, en el cual nosotros apoyamos con precios y volúmenes inversos a los mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos, para que ellos subvencionen precios a los agricultores, el gobierno colombiano, y puedan acceder a mercados directos, también es lo que nosotros apoyamos. También trabajamos recientemente con la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate, JAS, Corjas, que es un gremio, acá como Projas, que tiene un proyecto Megapais 2025, en el cual nosotros estamos apoyándolos en insertar su palta al mercado de la Unión Europea. Ahora, Asociación de Exportadores de Bananos de Ecuador, sí, ya tenemos un tiempo trabajando con ellos, con tres asociaciones, que hemos articulado una asociación, unas tres asociaciones de bananeros con algunas compañías que pertenecen a este gremio de exportadores. Ya tenemos ya unos tres años, o sea, ya hemos desarrollado articulación para que el agricultor ya esté unido al exportador y puedan trabajar en forma sostenida, ¿no? También Fundación de Banco de Ecuador, también compartimos información en el tema de desarrollo comercial y también precios y volúmenes, ¿no? También la Asociación Rural de Uruguay en el tema del arroz y los granos, y también de los cítricos, estamos apoyando en insertar sus cítricos al mercado europeo. La Federación de Asociaciones Arrurales del Mercosur, o sea, la FARMS, allá en Sao Paulo desarrollamos lo que es granos y también lo que es mango y también cítricos brasileños. Ustedes saben que Brasil produce más cítricos que Perú, que Colombia, que cualquier país en Latinoamérica. Es un clúster en cítricos del país brasileño. Entonces, ellos están haciendo extensión de sus cítricos en Norteamérica, en Canadá y en Unión Europea. También estamos con la Confederación de Asociaciones Arrículas del Estado de Sinaloa, México, con la palta, su aguacate. También están desarrollando cultivos como el espárrago. Nos han quitado el espárrago los mexicanos en el mercado, en Estados Unidos. Por eso ahorita el espárrago ya está de caída, porque ya los mexicanos y el sur de Estados Unidos ya están en producción de espárrago y ya no necesitan el espárrago peruano. Es más barato, ya dicen. Entonces, ya ha identificado eso y lamentablemente el espárrago está un poco de salida. Nuestro único mercado, básicamente, a futuro, de aquí a futuro, es la Unión Europea. Sobre todo Alemania, Francia y Inglaterra. Ahora, también con Grover United de Holanda, que es una cooperativa de agricultores de la Unión Europea, del Norte de África y de Centroamérica, incluido México y también Brasil, que son agricultores que se han juntado como una cooperativa al Grover United, que tienen un warehouse, o sea, un almacén en Rotterdam. Todos sus asociados envían sus frutas y sus verduras ahí, los empacan y los distribuyen a los diferentes mercados de la Unión Europea. O sea, una organización que quisiera yo copiar ese modelo acá en el Perú, sería fundamental. Ahora, la Unión de Agricultores de España, la UPA, que sucede en Madrid y también en Navarra, también con ellos intercambiamos información de producción latinoamericana y también ellos nos envían volúmenes de ingreso de fruta y verdura a la Unión Europea y también precios promedios semanales. También trabajamos con instituciones de consulta como la Asociación Europea de Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola, que está en Rotterdam, ahí los he visitado, he visto cómo Europa ahora está desarrollando modelos de agricultura mucho más avanzados, o sea, en pocos terrenos, en pocos espacios de extensión de terrenos, genera una maravilla de rentabilidad a bajo costo. O sea, está muy avanzada la agricultura europea, a pesar de que no tienen espacio, pero sí optimizan sus espacios. Yo me he quedado sorprendido. Ellos nos están entregando cierta tecnología que de repente se puede implementar en el Perú. La National Mango World, recibimos siempre información, así como nosotros enviamos información a ellos, sobre el mercado del mango en los Estados Unidos y la Hask Avocation Board, mercado de la palta Hask mundial también que está en Europa, y también trabajamos en conjunto con AFAU y la OMS en tema de intercambio de información, volúmenes de alimentos, cuotas, etcétera, etcétera. En el mundo tenemos aliados, la OISA, Comodities Brokers de Brasil, con ellos trabajamos en conjunto, desarrollo de mercados para frutas, verduras y comodities. Comodities son la soja, el maíz, el arroz, el azúcar, etcétera, etcétera. Y también con RAT Internacional, es nuestra asociada en Europa que trabaja los temas de dirigencia comercial, o sea, si hay algún problema de pagos, todo eso, para eso está la RAT. O sea, ellos nos apoyan jurídicamente cuando un cliente se porta mal con un exportador latinoamericano. La Tricotus Cresci de Benelux, también ellos nos dan precios de momento de Europa y de Asia en cuanto a frutas y verduras y también productos terminados. Entonces, ese es nuestro trabajo actualmente, porque ya si me pongo a hacer la lata de años atrás, no, o sea, de modo no, ahora y no los quiero aburrir. Ahora vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Primero, nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Quiero romper paradigmas, porque hay mucha gente acá en el Perú que tiene un lenguaje diferente al lenguaje del ámbito mundial, ¿no? Por eso es importante, importante, de repente salir un rato del Perú a otros países, a otras economías y hacer comparativos, ¿no? Yo cuando he salido de acá no he ido a pasear, no he ido a hacer turismo, he ido más bien a los mercados, he ido a los campos, he verificado, porque básicamente hay que aprovechar el tiempo para poder de repente sacar experiencia de esos países para de repente implementar las acá en el Perú. Primero punto, hay que aprender y diferenciar la palabra agroexportación. La palabra agroexportación solamente los peruanos la usan. En México no existe eso, en Colombia tampoco, en Uruguay menos, en Argentina ni siquiera saben qué es, o sea, no existe la palabra agroexportación. Para esas naciones simplemente es, el tema de agroexportación es como decir exportación de alimentos, vender alimentos al mundo, vender fruta, ellos usan otros términos. Y el término en inglés de un exportador es el shipper, ¿no? O el embarcador, en Colombia usan la palabra embarcador, en Brasil también, en Argentina este negociador o este enviador o shipper, ¿no? O sea, acá en el Perú utilizamos exportador y agroexportador, y esa palabra para el mundo no existe, ¿no? Pero sin embargo nuestra criollada en el tema léxico le ponemos agroexportación y se acabó, ¿no? Y ya todos estamos felices, pero sin embargo, de aquí aprendí un poco a, bueno, a definirlo, ¿no? Y acá lo definimos. Es el rubro que se encarga de exportar, ojo, de exportar los alimentos frescos a diferentes partes del mundo. Yo no pongo, se encarga de agroexportar. Yo digo se encarga de exportar porque la palabra exportar es un término técnico comercial. No es una definición de literatura, es un término. ¿Qué significa exportar? Significa agarrar una mercancía de un país y ponerlo en el otro. Ese es exportar. Ese es el término, ¿no? Bueno, agroexportar ya diría un cultivo de un país y lo pasamos al otro. Pero yo pongo término exportar porque el alimento, el mueble, la artesanía, la ropa, son productos, ¿no? O sea, si vamos a meter agroexportar término de alimento, agroexportar. Si vamos a meter muebles, muebles exportar. Si vamos a meter, no, ese sería una criollada, ¿no? Entonces, el término está de más, pero sin embargo ya lo estamos usando todos los peruanos. Entonces, ya lo conocemos así. Ahora, solo, ojo, solo es exportación de materia prima, sea frutas, verduras y hortalizas frescas y congeladas. Materia prima, hortalizas frescas y congeladas. Sigue siendo materia prima todavía, no son materias terminadas. Ahora, el término que deberíamos usar y que otros países usan es agricultura de exportación. Yo cultivo productos de exportación. Yo hago agricultura de exportación. Es el rubro que se encarga de cultivar productos agrícolas con destinos a los mercados internacionales. Dichos productos pasan por un proceso de exportación para llegar al destino del país que demande. Proceso de exportación. ¿Qué significa proceso de exportación? Que agarro la mercancía, lo pongo en un puerto, de ese puerto se va a otro país. Ese es proceso de exportación. Proceso de importación es cuando esperas ese producto y estás en el país destino, lo recibes, lo sacas del puerto y lo pones en tu fábrica. Ese es importación. Se dan cuenta, son términos comerciales. No son términos literales como para decir agroexportador, exportador. O sea, lamentablemente se generó ese paradigma y nosotros nos dejamos llevar por eso. Pero sin embargo en el mundo lo ven de otra, o sea, usan los términos reales y comerciales. Ahora, el crecimiento de la agroexportación en el Perú. O sea, primero veamos, y fue de una charla anterior, he sacado un extracto. Vamos a recordar o a resetear la historia del crecimiento primero de la agroexportación en el Perú. Porque por si acaso, muchos países preguntan, ¿por qué Perú creció tan rápido? ¿No? Porque, oye, sí, o sea, estuvo en mil, ahora está en diez mil. Ahora está más. O sea, en realidad, a los países que ven este milagro, no les interesa si han exportado mucho o poco. Les interesa cómo ha crecido, cuál fue el secreto. No les interesa la agricultura peruana, les interesa cuál es el secreto del crecimiento. Eso fue lo que, entonces, preguntan eso y yo les respondo. Les digo lo siguiente, ¿no? Vamos a ver el resumen, ¿no? En cierta manera, ¿no? En la década de los noventa, por el año mil novecientos noventa y ocho, se inicia el primer boom en las agroexportaciones, más amplio y desigualdado en términos de valor. Es una historia de éxito. Entre el noventa y cuatro y el dos mil quince, el valor total de las agroexportaciones agrícolas anuales pasó de setecientos, cuatrocientos setenta y seis millones a cinco mil setenta y nueve millones. El valor de las exportaciones de los productos agrícolas tradicionales, ojo, los tradicionales, café, trigo, azúcar, esto, el cacao, todos ellos, se multiplicó por tres punto cuatro y por nueve veces el de los no tradicionales, o sea, los nuevos productos que estamos exportando, ¿no? O sea, lo actual, ¿no? Este periodo estuvo dividido en dos etapas. El primer boom agroexportador entre el noventa y ocho y dos mil nueve y el segundo boom agroexportador entre el dos mil diez y el dos mil quince. Para la agroexportación, a partir del dos mil dieciséis se le considera el inicio de la consolidación de la agroexportación, que a diferencia de los dos anteriores, este ciclo está encaminado a llegar en forma directa al mercado de consumo, y muchas empresas peruanas ya están posicionadas en los mercados de destinos con sucursales y subsidiarias. Es algo que ya se está dando, es algo que yo ya he visto. Ya he visto empresas peruanas en otros países, por si acaso, pero son grandes, no pequeñas ni medianas, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Bueno, ahora, este, veamos los tres boom de la agroexportación. Una mirada al proceso de crecimiento agroexportador en el Perú. Entonces, continuamos. El primer boom, vayamos por uno. Inició dos mil uno. Claro que empezó a gestarse entre el noventa y ocho y noventa y nueve. Productos como los espárragos verdes y blancos fueron los pioneros. El mango y la cebolla maría dulce empezaron a crecer. Los destinos iniciales fueron USA y Alemania, y los acuerdos comerciales fueron APTA y la comunidad andina con la Unión Europea. El tipo de empresas que entraron fueron las traders. Para conceptualizar qué es la trader, la trader es en inglés comercializador. O sea, compra-vende, el que compra-vende, el que compra-vende. Y una trader en esa época era compraba fruta o verduras y lo vendía al exterior. O sea, lo exportaba al exterior. Ese era el modelo inicial, las traders. Ahora, las traders no tenían campos ni producción, solo compraban a terceros, agricultores con producción. En el año 2001 se repotenció Ares y Prompes. Ahora ya no existe Prompes, ahora es Promperú. Asistiendo a los agroexportadores. Nacieron empresas como Damper, Camposol, Beta, Aip, Agroparacas, Macarena, Mish, Kiefada, Roussan, Sánchez, etc. Ojo que algunas de estas empresas como Damper sí existían antes, pero solamente era una comercializadora. Camposol la compró el grupo Copeinca porque era una empresa trujillana que era una distribuidora y productora de frutas que estaba quebrando y Copeinca al ver este boom la compró y ahí empezó a crecer Camposol. O sea, no es un Copeinca, antes estaba al borde de la quiebra, pero Copeinca, con capitales de Copeinca, la reflotaron. Beta apareció. Ahí también Agroparacas, que fue primeramente la Asociación de Productores de Espárragos de ICA, Espárragos y Hortalizas de ICA, ahora se volvió un conglomerado llamado Agroparacas, Macarena, Luna Trader, Mishky también, Fara también, Frusan, Sanchang. Sanchang sí fue un pionero en la exportación de mango allá por los años 90. O sea, exportaba poco mango, pero ya con el boom empezó a exportar más. O sea, estas compañías empezaron a aparecer, a nacer. Ahora, en el segundo boom, el crecimiento, en el 2011. Se empezó a tejer desde el año 2008 cuando terminan las negociaciones con los TLC, con varios países y el acuerdo comercial con la Unión Europea en el Perú. Con el Perú, perdón. Lo anterior permitió al Perú ingresar a varios países y permitió también aumentar su canasta de ofertas exportables. O sea, empezamos con pocos productos y después ampliamos la canasta. Productos como los cítricos llamados las mandarinas, así como la uva, el banano orgánico, el limón peití, la consolidación del mercado del mango, el ají páprica, las legumbres, los granos, así como los nutracióticos, maca, uña de gato, kiwi, chachía y el inicio de la quinoa permitió un crecimiento de las agroexportaciones. Esta etapa permitió la consolidación productiva de los que participaron en el primer boom y la aparición de nuevas empresas Strader, Proagro, Efada, Cotra, Sasquo, Ecosab, Dominus, Futopia, Procesadora, Mebol, entre otras. O sea, empezaron a aparecer más porque vieron la oportunidad, ¿no? Vieron la oportunidad. Ahora, vayamos al tercero, lo que le consideran el sostenimiento al 2020. Esta etapa está caracterizada por la baja rentabilidad de las empresas medianas. Y reciben por concepto de exportar producción de terceros, pero para las grandes con producción propia sí les resulta sostenible porque sus costos les permite tener mejores márgenes. Los agricultores están más informados sobre los precios internacionales y por ello su modo de venta ya es ya con precio de mercado. Antes era precio que ponía el exportador porque el agricultor no estaba informado. De lo anterior, ni bien es cierto, antes se ganaba mejor ya que el agricultor no estaba bien informado. Ahora es difícil, dada la información y el crecimiento de exportadores que ahora le permite al agricultor especular precios. Antes había pocos exportadores, el agricultor tenía que venderlo como pueda. Ahora hay demasiados exportadores, entonces el agricultor vende al mejor postor y a quien le pague mejor y informado con el precio internacional, ¿no? Entonces, eso da como resultado que los traders que compran y venden ya sus, como dicen, su margen de ganancia se va viendo reducida. Ahora, se espera que esta etapa sea de la consolidación donde las empresas ya estén consolidadas no solo en el factor productivo, sino también en el mercado, tener una oficina y poder manejar la producción desde el mercado. Pero eso se atrasó por una causa llamada COVID. Llegó el COVID, todo paró. Todo proceso comercial, económico en el mundo paró y las economías pararon. Entonces, eso fue el motivo, nos cortó más bien ese avance que teníamos, ¿no? Pero, sin embargo, hay un tema de transición, ¿no? Si bien es cierto la pandemia afectó el sistema económico, comercial y logístico en el mundo, este sector nunca paró. Se mantuvo en movimiento asegurando la cadena de suministro de alimentos en todo el mundo, porque el mundo necesitaba comer. Ya van dos años de proceso de recuperación. Y se espera que los escenarios mejoren. Disculpen. La banca y las entidades financieras mundiales están apostando por ese sector y están ingestando de capitales frescos para que el sector se mantenga en movimiento. En 2024 termina el proceso de recuperación. O sea, si ahorita estamos, la economía en todo el mundo, por si acaso, está recuperándose. O sea, ahorita no esperemos ganar mucho dinero, porque las economías están pagando poco por nuestros productos, porque se están recuperando. O sea, hay que ser perseverantes este año 2023 que todavía está en proceso de recuperación. Pero ya ese proceso termina este año y el próximo ya las economías mundiales van a estar recuperadas. O sea, de ende para adelante. No se rindan, porque el 2024 va a ser un muy buen año para la agroexportación. Ahora, en cierta forma veamos ahora la evolución de las agroexportaciones. Entonces, Perú, miren en el año 1990, los no tradicionales. Vemos más los no tradicionales en la naranjita, ¿no? 120 millones de dólares, año 1990. ¿Dónde empezó a subir la curva? 2005. En el 2000, 420. 2005, 1200. 1002. 1002 millones. Después, 2010, 2.350 millones. En 2015, 4.500 millones. Y ahí es donde empieza la... La consolidación, 9.250 millones y al año 2000, 9.920 millones. Entonces, oye, ¿cómo logra? O sea, ahorita vamos a ver. O sea, estamos viendo cómo lo ha hecho, ¿no? Ahora, actualmente, al 2022, el Perú ha exportado más de 10.200 millones de dólares. Esas son cifras. Han incluido partidas que ya... La partida de productos congelados. O sea, por eso, dijeron, vamos a meterle a la agroexportación los congelados también. Y por eso, ahí está la cifra de 10.200 millones, ¿no? Pero si es fresco, es la cifra anterior, 9.920 millones. Ahora, los productos con más valor exportado fueron la uva, 1.280 millones. Arándanos, 1.195 millones. Y la partida, 1.120 millones. O sea, son los productos que más el Perú ha exportado, ¿no? Ahora, ¿cómo se dio este crecimiento? Veamos cuál fue el plan nuestro para tal crecimiento. O sea, una cosa es que parte de este crecimiento se ha dado peruanos, somos punch, trabajadores. No sé, o sea, le metemos punch a todo y ante cualquier adversidad, el peruano sabe responder ante la crisis. Eso es lo bueno, ¿no? Esa es una respuesta que le doy a la gente de afuera, ¿no? Nosotros somos trabajadores. O sea, hay crisis, pero nosotros nos las ingeniamos. Y esto es lo que les voy a poner. O sea, primero, vamos al tema formal. Se creó la creación de la AGAP. ¿Quién creó la AGAP? Fue Fausto Robles, el, entre comillas, considerado padre de la agroexportación. Primero se llamó Asociación de Gremios Agroexportadores. Ojo, Asociación de Gremios Agroexportadores, la AGAP. Ahora lo han cambiado a Asociación de Gremios Productores Agroexportadores del Perú, que ese no era su nombre inicial, sino que para evitar roche han cambiado el nombre. Ahora les voy a decir por qué. Pero la AGAP es la cara de la agroexportación en el Perú para todo el mundo. Es la cara. O sea, es la agricultura agroexportadora y es el milagro agroexportador del Perú. La AGAP. No el resto. Ojo. Aprendamos a diferenciar eso. Y ya les voy a decir por qué. Ahora, la AGAP tiene al Instituto Operando del Esparro y Hortalizas. Tiene a ProHaz. Tiene a ProMango. Tiene a Apem. ProCitu. ProVit. ProLimón. ProLúcuma. ProBerris. O sea, todos estos gremios que vemos acá, sus asociados son empresas que trabajan cada producto. Y son empresas que para ingresar a estos gremios tienen que calificar. Tienen que estar acreditados. Y tienen que calificar. Tienen que tener una buena logística. Tienen que tener un buen producto. Tienen que tener un buen mercado. Sus cifras financieras tienen que estar en azul, etcétera, etcétera. Si no, no perteneces a este club. No perteneces a este gremio. No perteneces a la AGAP. Por eso, la AGAP es la cara. Es la institucionalización privada de la agricultura peruana. La AGAP, ¿no? Y todos los miembros de la AGAP son compañías grandes que tienen terrenos propios, producción propia, plantas propias, empacadoras propias, tecnología propia, financiamiento propio. Tienen base financiera muy sostenible. Y esa es la cara de la agricultura. Y a las noticias que les voy a pasar más adelante es lo que ellos son. No la otra agricultura que después les voy a decir quién. Ahora, los modelos de los negocios usados hasta el día de hoy. Una mirada de las empresas y sus modelos de trabajo agro, de trabajo agroexportado, ¿no? Introducción. Finales de los años 90. El Perú empieza una etapa importante en el euro agrícola, agroexportación. La industria agrícola aún no estaba desarrollada. Solo existían haciendas de poca producción. Inversión y empresas que solo atendían el mercado nacional. Hubieron dos tipos de inversión. Pero, ante el escenario, hubieron dos tipos de inversión. Sales importantes y de emprendedores. Ambos tipos imprimitieron que crezcan. O sea, carón de afuera y capitales peruanos. O sea, los emprendedores, ¿no? Ahí empieza todo. Ahora, ¿empezaron con oficinas en Lima? Sí. Las empresas que se instalaron en oficinas en el centro de Lima, Milagro, de San Isidro. O sea, las grandes corporaciones. Los grandes capitales. En cambio, los emprendedores y agricultores se instalaron en su casa, sala, garaje y patio. Yo, en esa época, he conocido a grandes exportadores que ahora son compañías grandes, consorcios de productores de fruta. Empezó en un garaje en Salamanca. Ahora es consorcio de productores de fruta. O sea, otro, Macarena, empezó en un cuarto, ahora en oficinas en Miraflores. O sea, yo he visto esos milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época permitía ese crecimiento. Pero también conocí compañías como Atos, Camposol, Dampen, Virú y tales. Ahí hay que tenían que ir a oficinas en Miraflores, en San Isidro, allá en Trujillo, allá en Lambayeque, grandes empresas. Pero los emprendedores, CPF, Agroparacas, Pro Agro, Agrovisión, Corporación Miss, que empezaron desde sus casitas. O pequeños locales, o oficinas de repente baratas. O sea, esa es la realidad. Así empezaron. Los emprendedores, como ustedes ven, se las ingenian, ¿no? Así empezaron. Ahora, el trabajo inicial, empezas, las grandes corporaciones adquiraron tierras, compra de tierras, empezaron a pedir que los otros agricultores siembren, o sea, siembra por encargo. Pero el proceso logístico desde la cosecha hasta la exportación final, a cuenta de las empresas. O sea, que ellos se invertían en todo. Entonces, mute. Mute. Ahora. Mute. Y acá también va a haber video. Te pido, por favor, que apaguen su micrófono. Estoy escuchando. Quiero participar. Por favor, pediría a los participantes tener cuidado con el micrófono, para no interrumpir al expositor, por favor. Bien, ahora, los emprendedores. Ok. Licenciado. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Confímenme si me escuchan. Ahora sí. Ahora sí te lo escuchan. Sí, te escuchan, Mariano. Se desactivó mi micrófono como entraron. Ya, ahora sí, voy a continuar. Los emprendedores de acuerdo, hacen acuerdo de compra con agricultores y también alianza con agricultores, ¿no? Así empezaron, ¿no? Proagro, por ejemplo, yo los he apoyado en esa época articular cadenas con agricultores y así también empezaron. Proceso logístico desde la cosecha hasta la exportación final a cuenta de las empresas. O sea, también tenían que pagar todo el proceso logístico desde la cosecha hasta la exportación, ¿no? Ahora, un modelo de las empresas de ampliación de tierras en zonas estratégicamente ubicadas para que diversificación de productos acuerdos con agricultores que invertían en tierras, pero también tenían proveedores. Eso ya se está acabando, ¿no? Las grandes corporaciones ya no quieren depender de sus proveedores. Ahora ellos ya tienen su propia producción, del cual les permite generar cuotas y programas de envío, ¿no? En cambio, los emprendedores siempre van a depender, o sea, de los agricultores, ¿no? Y tienen que generar ahora actualmente modelos que ya no van a comprar y vender, sino articularse o asociarse, ¿no? Como ven, ¿no? En el tema del modelo final de los emprendedores, ¿no? Ahora, veamos el ranking de las principales empresas agroexportadoras del Perú, ¿no? El ranking, ¿no? Acá lo vemos, o sea, está en primer lugar Camposol, ¿no? Que era una empresa que estaba a punto de quebrar, la compró Copeinca y Copeinca la levantó, está Virú, Vitagro, Perales, Huancaruna, Corporación Damper, Agrícola, Cerro Pietro, Complejo, Agrostal Beta, Machu Picchu Foods, Avocado Packing Company, Consorcio Productores de Fruta, CPF, Hortifrut, y Mondelez, Perú. Como ven, al costadito está el porcentaje de crecimiento y en los cuadros de crecimiento es crecimiento de producción, o sea, crecimiento de activos y crecimiento comercial, o sea, amplían cada año. Todos los años están creciendo estas compañías y la proporción de crecimiento de estas compañías es inversamente proporcional a los agricultores. Mientras más crecan estas compañías, ya no van a depender de los agricultores y los agricultores van a vender menos, por si acaso. Tienen que estar preparados. Ahora, veamos, por ejemplo, de acuerdo a la Sunat, cuántas compañías formales agrícolas hay en el Perú. Si ven en el cuadrito, en el segundo dice agricultura, hay solamente 131 compañías agrícolas, o sea, agrícolas, que significa que tienen campos, y ha bajado al menos uno, o sea, quebró el 1% de esas compañías. Entonces, más abajito en los tradicionales, vemos agroindustria, que es también agroexportación, solamente tenemos 999 compañías y subió el 1%, 999 compañías entre agroexportadores y agroindustria. Y Chile nos da duro, ellos tienen más de 4.000, o sea, la agroexportación agroexportación agroexportada chilena es impresionante y Brasil ya nos desaparece, ellos son más avanzados en esto, ¿no? Entonces, vean que no somos tan grandes que digamos, o sea, somos pocos todavía, ¿no? Ahora, noticias actuales, ¿cómo nos ve, cómo nos hacen ver cómo está nuestra agricultura de exportación, o sea, de agroexportación? Vamos a ver las noticias que nos dan. El portal peruano, agroexportaciones peruanas rompen récords, superan 9.800 millones, grande noticia. Siguiente noticia, agroexportaciones meta de casi 11.000 millones, los desafíos para alcanzar el diario gestión, ¿no? Después, es el portal del peruano, agroexportaciones peruanas rompen récords, o sea, siguen dándole asociaciones peruanas, agroexportaciones peruanas, llegan nuevos récords, ¿no? Noticias. Agroexportaciones agroexportaciones peruanas reales, lograrán récords históricos en el 2022. Más noticias, portal frutícola, y dicen, agroexportaciones del Perú. Otra noticia, de mi centro, exportación peruanas creciendo, estamos bien, pero es una realidad, y hay otra realidad, una realidad que se ve, pero hay una realidad paralela, que también se ve, pero nadie lo quiere ver. Ahora, esto es en serio, si el Perú es un, está en un récord en agroexportaciones, entonces, ¿por qué la agricultura peruana está en crisis? Y realmente estamos en crisis, nuestra agricultura está en crisis. ¿Por qué? Pero si estamos vendiendo más, estamos bien, o sea, estamos creciendo, ¿por qué estamos en crisis? Entonces, la respuesta es obvia, pero primero hagamos definiciones. Para entender, a ver, para entender esta situación haremos las siguientes definiciones. Primero, quiero que entiendan las variables. La primera variable, empresas top, son las empresas de grandes capitales, ya sean nacionales o extranjeras, que cuentan con amplias extensiones de tierras y cultivos propios, aseguran manejo y trazabilidad propia con calidad, con base y buena palanca financiera, por eso trabajan a crédito de mediano plazo con sus clientes del exterior y son potenciales con crecimiento sostenido. Ya, estas son las empresas top, el club de la GAP, los que pertenecen a la GAP. Ahora, vayamos a la otra realidad, las empresas básicas. Son astrales o exportadores medianos y pequeños que no cuentan con producción propia y deben comprar de terceros, no manejan trazabilidad y por eso no aseguran calidad. Trabajan con clientes del exterior que no aseguran tratos serios y hasta caen en estafas. Llegan a pagarles poco por sus envíos y al agricultor al copiado les pagan poco o no le pagan. Se dan cuenta. Las empresas top negocian con grandes conglomerados internacionales, tienen trato directo con los mercados internacionales, tienen fuentes de financiamiento y apalancamiento financiero, tienen créditos en todo el mundo a tasa baja y su mercado lo tienen asegurado, por eso les va bien. En cambio, estas empresas básicas y hay muchas trabajan en forma informal, clientes raros, clientes de poca monta, clientes que los estafan, clientes que les mandan informes de calidad falsos, les dicen que el mercado está lento, que te dije 10, te pago 6, o sea, los estafan. Y eso está pasando últimamente con este tipo de empresas, por eso se está haciendo cierta crisis con los agricultores y los acopiadores que están quejándose en las redes sociales que no le están pagando. Esta empresa me ha estafado, claro, obviamente esta empresa que no se está pagando le estafaron también a fuera o le han clavado precios bajos. Y eso pasa también, esa es la informalidad. Ahora, productores, es el que produce informalmente su producto sin invertir para certificación de sus campos y lo hace a la manera tradicional. Como resultado, sus clientes exportadores compran y luego terminan recibiendo poca paga por el producto de mala caída y dudosa. No se imaginan la cantidad de fruta y de verduras que llegan al exterior de mala calidad. Y por eso nos pagan poco. Por eso, allá Perú no lo ven muy serio. Nos han dicho, nos han dicho creer que nuestros productos son buenos. Hay productos como los marroquí, como los mexicanos, como los colombianos que también compiten en calidad y en buen sabor con nuestros productos. Sino que como estamos en el Perú, creemos ese paradigma. Pero sin embargo, cuando estás afuera te dicen que ¿quién dijo que Perú tiene la palta más rica? Si es la mexicana a mí me gusta o sea. Se dan cuenta, son paradigmas que nos crean salgan al exterior y se van a desengañarse. O sea, no es lo que nos pinta, ¿no? En otras palabras, ¿no? Ahora, continuemos con las definiciones. Ven una foto, un hombre contando su dinero, ven a otro llorando porque ha quebrado y al grupo de agricultores haciendo par. El club de la GAP, los agroexportadores todos están felices porque están ganando dinero y ellos son el reflejo del milagro de la exportación en el Perú. Son la cara de la agroexportación en el Perú. La cara que el Perú le enseña al mundo. Pero el club de los arrimados agroexportadores informales, no. Eso lo tratan de ocultar. Y el club de los consumidores son los agricultores son los que tienen que salir a las calles, mira, no me han pagado, los precios son altos, no me han pagado una miseria, cierro carreteras, el gobierno me tiene que dar plata, hacemos paro. Ahí está. Esa es la realidad, ¿no? Solamente el milagro económico agroexportador es del club de la GAP. Esa es la verdad. Ahora, nunca nos salvan del versus, ¿no? O sea, los modelos comerciales de nuestra agricultura y agroexportación. O sea, confidencial, porque muchas veces dicen, pero, ¿por qué? No entiendo. Si me dijeron que esto estaba bien y ahora está mal, ¿por qué ellos están bien y yo por qué estoy mal? O sea, porque hay cosas que uno debe saber para entender por qué a uno le va mal y al otro le va bien. O sea, parafraseando, ¿no? Primero, veamos el modelo de las empresas top. Con atención, por favor. Producción propia con base de asegurar cuotas de envíos. Me encanta eso, porque yo cuando me reúno con clientes por grandes corporaciones, ellos me dicen a mí, yo necesito trabajar con empresas que tengan una buena base financiera y también necesito trabajar con empresas que tengan producción propia o producción de teceros, pero manejada. Me aseguro de la trazabilidad para tener calidad. Yo sé cómo pagar eso. O sea, estas grandes corporaciones que pagan bien, demoran en pagar, claro, pero pagan bien, quieren empresas sostenibles, quieren empresas top. Por eso las empresas acá, las grandes corporaciones les va bien, porque estos clientes son serios. Pagan y te permiten crecer en el tiempo, ¿no? Cualquier empresa con un capital de 100 mil o 100 mil dólares no va a poder cerrar un programa con estas grandes corporaciones, porque ellos piden grandes compañías que manejen palancas financieras para que les respondan sus programas de envío, porque ellos no pueden perder el tiempo con empresas que les pueden fallar a futuro. A los agricultores les compran con adelanto y luego a liquidación. de lo anterior evaluan a sus productores antes de, o sea, estas compañías top tienen que evaluar a los agricultores. No pueden comprarle a cualquiera, ojo, no le pueden comprar a cualquiera, porque si no, le compro a Pepito y a Palotes y me dan una palta o un mango de mala calidad y mi cliente allá me va a dar con palo. ¿No? Las top negocian con anticipación cuotas de envío a sus clientes, o sea, para el mango, empiezan en agosto y en septiembre y hacen ya su consolidado de envíos en esos meses. Para la palta en noviembre ya tienen su consolidado de envíos para el próximo año, o sea, negocian con anticipación y también reciben pagos adicionales y adelantados porque ya grandes corporaciones conocen a estas compañías peruanas top, ¿no? Y son serias. Ahora, las formas de pago que tienen con sus clientes son a mediano y largo plazo, ya que tienen base financiera y aparte de la banca internacional le dan préstamos a tasas bajas y a largo plazo. Es increíble. Me reuní con la gente de Rabobank, me reuní con la gente de ING allá en Rotterdam y me dijeron si la empresa que tú me estás presentando califica, nosotros le damos ¿cuánto quiere? ¿5 millones de euros? ¿10 millones de euros? Sí, pero tiene que ya haber tenido tres años trabajando con una compañía facturando 20 millones de euros. Ya. Y yo a las justas con 100 mil dólares, no. O sea, un exportador a las justas con 100 mil dólares, no. Ellos no transan así, por eso los exportadores medianos, o sea, los básicos, no tienen acceso a ese tipo de negociación con estas grandes corporaciones. Ahora, sus mercados son directos, distribuidores profesionales, reyter, supermercado, warehouse, mayoristas y cash and carry. O sea, venden directamente y trabajan con corporaciones que manejan distribución en todo el mercado y eso es, y esas corporaciones están en azul. Es más, todo pago se hace vía contrato, o sea, todos los tratos son por contratos, ojo, por contratos de compra y venta de cierto periodo. La mayoría de exportadores básicos no trabajan por contrato de compra y venta, por eso los andan estafando. La orden de compra no es un documento legal, el contrato de compra y venta es un documento legal y las grandes corporaciones en el exterior trabajan con las top por contratos para asegurarse el cumplimiento de los términos del contrato de compra y venta, algo que no hacen los demás exportadores que son los informales y los básicos. Y ya se los he dicho muchas veces, pero no hacen caso y después están que los estafan allá en el exterior. Ahora, estas top ya tienen filiales en diferentes partes del mundo. Obviamente, ya he visto oficinas en Camposol, en Europa, en Bruselas, en Rótela, le he visto también ahí también en cómo se llama en Venerluz, o sea, los he visto ya con sus brókeros, con sus colocadores, con su sistema de distribución, o sea, ya están adelantados, ¿no? Entonces, obviamente, están por encima de uno. Ahora, veamos ahora los modelos de los básicos y o informales, ¿no? Ellos simplemente compran materia prima a productores a copiadores porque no tienen su producción propia. Si pagan al contado al 100%, quiebran, ¿saben por qué? Porque de repente pagaron, compraron a 30% y afuera se lo liquidan a 20% y perdieron, ¿no? Pero si adelantan un porcentaje, luego pagan lo que quieren y trabajan a continuación, pagan menos o no pagan, o sea, un desorden. Son los, o sea, hay veces pagan al contado y pierden dinero. Si tienen suerte, ganaron, pero prefieren mejor dar adelantos y si salió mal afuera ya no le pagan al agricultor ni a la copiadora. O sea, ¿qué tal incertidumbre? ¿No? ¿Qué tal incertidumbre? O sea, tenemos más de 10.000 millones de exportación, pero sin embargo, de esos 10.000 millones, ¿cuánto le corresponde al Club de la GAP y cuánto le corresponde a estos exportadores y a estos agricultores? Porque lo que le corresponde a los agricultores y a los exportadores básicos son pérdidas y esas pérdidas no salen en las noticias, por si acaso. Ahora, dependen de los consignatarios medianos e informales, ya que los clientes grandes no hacen negocios con ellos porque no tienen palanca financiera y no les aseguran calidad. O sea, si las grandes corporaciones no negocian con estos exportadores, obviamente tienen que buscarse a los consignatarios intermediarios, que son los grandes especuladores de los mercados mundiales, que le pagan lo que quieren, que le mienten en cómo llegó la calidad, que le mienten que el mercado está un poco pesado y te pago lo que quiero. Eso les pasa a estos tipos de exportadores que trabajan con este tipo de importadores o consignatarios. Se la juegan y siempre pierden, se los garantizo, siempre pierden. Ahora, sus clientes informales o de baja data no les pagan lo acordado. Pasa. Porque no firman contratos de, o sea, compra y venta. No quieren firmar contratos de compra y venta a estos clientes porque saben que se los van a estafar. Saben que no le van a pagar lo acordado. Ojo, yo les digo siempre a los exportadores, si no quieren firmar un contrato de compra y venta, no trabajen con ellos, no, pero quiero vender. Ahí tienes tu dinero, mejor guardarlo en el banco, depósito a plazo, ganas más que estar exportando porque vas a perder plata. Así les digo. No les miento porque si yo les miento, yo gano dinero y ellos pierden. Yo prefiero no ganar dinero en base a la pérdida de ellos. Yo prefiero mejor no inviertas porque hasta que consigas un buen cliente, hasta que consigas un buen cliente que te va a pagar, que esté bien en el sistema financiero y que hagan un contrato de compra y venta, métele todo lo que quieras. Pero mientras haya informalidad en tu trato, no hagas nada. Preferidamente no enviar. Ojo. Ahora, pero las compras de los exportadores han bajado. Obviamente, el gruelo de la GAP ya bajó sus compras. ¿A quiénes? A los agricultores y a los acopiadores. Entonces, ¿cómo se explica el aumento de los volúmenes de envío al exterior? ¿Cómo se explica si las compras de estas grandes corporaciones peronas han bajado? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Y creo que ya todos la saben. No necesito repetirla, pero lo voy a hacer, ¿no? La respuesta salta a la vista. Las empresas TOS-AGAP cada año han aumentado su capacidad de producción y por ello han aumentado sus envíos sin necesidad de comprar a los agricultores intermediarios. ¿Ustedes sabían que desde hace ya cinco años todas las compañías han estado aumentando su, ¿cómo se llama? su límite agrícola de 20 a 25%? ¿Se dan cuenta? O sea, han crecido enormemente. ¿Y los capitales de dónde vienen? Se los dan las grandes corporaciones o la banca tipo Raboban que ellos dicen, mira, si tú le vendes a la compañía NaturePride, le vendes durante cinco años o dos o tres años, yo te doy 10 millones de euros, cómprate terrenos, métele cualquier producto. Eso pasa y eso ha estado pasando, por eso no les sorprende ver ampliación de producción de las grandes empresas. O sea, han plantado más paltas, han plantado más, este, ¿cómo se llama? Este, arándanos, etcétera, etcétera. Uva, o sea, porque les han entregado dinero, ¿no? ¿Qué implica esto? Que los agricultores e intermediarios ahora dependerán de los exportadores básicos e informales que estos de a poco seguirán. O sea, ya se están, ya están quebrando y hay muchos exportadores básicos que ya no la ven y se están retirando del mercado y otros todavía mantienen la fe de poder, sí, poder crecer, pero no van a hacerlo de esa manera. Yo siempre les he dicho, señores, ustedes que son exportadores básicos o informales, ¿por qué no se juntan con el agricultor? Formen cadenas productivas, hagan una asociación tipo consorcio y ustedes de la mano hagan los envíos. Ambos van a ganar ahí, pero sin embargo no quieren, sigue el egoísmo. Ese es lo malo de este país, somos muy egoístas, queremos, nos gusta trabajar, somos trabajadores, sí, somos emprendedores, sí, pero nos gusta la individualización y eso es malo. Ahora, los grandes capitales ya con mercados seguros y directos ampliaron su capacidad de producción de varios productos, Arana no subo a patas hídricos, en el mango no se puede hacer eso, pero sí he visto de que hay grandes corporaciones en Perú que están ampliando mango en otras variedades, ya no están invirtiendo en Ken, por si acaso, porque hay mucho Ken, el mango Ken en el Perú satura mercado en Europa, satura mercado en Asia, satura, no, en Asia, perdón, no, en Estados Unidos satura mercado y en Chile también. ahora están buscando y ya están plantando la variedad de Ataulfo, la Tomiaki, que son variedades mucho más comerciales que el mango Ken, por si acaso, y estamos hablando de capitales de grandes corporaciones, o sea, vamos a tener más mango de repente de otras variedades que eso sí va a permitir también que la agroexportación peruana crezca, pero solamente el club de la Agap, por si acaso. por otro lado, todo está perdido, decirles a quiénes me refiero estos genios, y yo sé que ustedes lo han visto, el problema de estos genios cuando aparecen es que dicen que tal cultivo está a la vanguardia y que será el futuro del mercado internacional, organizan eventos internacionales en comillas donde exponen las bondades de trabajar con estos cultivos, te permitirá el crecimiento sostenido, te dicen, y una vez que convencen a los incautos, o sea, yo soy un incauto, o sea, tengo mis terrenos, no sé qué hacer, tengo mi ahorro en el banco, y aparece este genio y me dice, no, invierte en este producto, y una vez que ya me convenció, le vende sus productos, o sea, semillas, plantines, nutrición, pesticidas, tratamientos, aplicaciones, etcétera, etcétera, y tú sacas tu dinero del banco y le das el dinero a ellos para tú invertir en esa tierra, consumidores, que invirtieron su dinero, eran el dinero, y luego los abandonan, cuando el tiempo al incauto se da cuenta que no era lo que dijeron, ya perdieron sus ahorros y su inversión, pero ganó un pasivo que debe mantener a aportar, o sea, tengo plantas de espalda, ¿qué hago con eso? Tengo plantas de pitahaya, ¿qué hago con eso? O sea, ya te dejaron con ese pasivo, ¿qué tienes que hacer? O cortarlas, o hacer algo para recuperar lo que has invertido ahí, pero ya te dejaron ellos, y es más, van a seguir visitando para decir, oye, por si acaso tengo este nutriente, por si acaso no tengo esto, o sea, nunca van a dejar de sacarte algo, por si acaso, y ahí yo los veo viajando a otros países, porque ya sacaron plata, van allá, van acá, y después regresan diciendo, estoy internacionalizado, miren, tengo plata, o ah, claro, salió de uno, del incauto, y he tenido problemas con ellos, porque yo se les he dicho las verdades en su cara, por eso nadie me, nadie me promociona, porque saben que yo voy en contra de ellos, ahora, pasó con el espárrago, pasó con la palta, está pasando con el mango, y ahora prometen que la rompen con la pitahaya, o sea, ahora estoy viendo eventos de pitahaya a nivel internacional, a nivel nacional, perdón, un evento que hubo en Guaral, no he ido, no tendría por qué ir, pero yo ya había dado un seminario el año pasado de los, de los pros y contras de invertir en pitahaya, ya lo di, me piden que lo repita, si desean, lo puedo repetir, pero la pitahaya, por Dios, y si les digo, no es negocio la pitahaya, o sea, no se dejen engañar, no, no es negocio, porque ya la pitahaya, el mercado está completamente abastecido, el primer productor de pitahaya en el mundo, es, es como Vietnam, y todos los países de la cuenca asiática, del Pacífico, son productores de pitahaya, y su pitahaya va a toda la Asia y a toda Europa, en Latinoamérica, el país productor de pitahaya, que nos hace la competencia de nosotros, por cien, hasta por mil, es Ecuador, y es Colombia, sobre todo Ecuador, y Ecuador su pitahaya es 10 veces más barata que la de nosotros, y Ecuador abastece el mercado norteamericano y parte de Europa, ¿cómo podemos competir con ellos? En precios, no es negocio, ya la pitahaya, su mercado está siendo abastecido normalmente, o sea, Perú, si entra la pitahaya, va a tener que entrar a nichos de mercado, pero no a gran explosión como andan diciendo estos señores, yo les digo eso porque yo trabajo en inteligencia de mercado, mido volúmenes, mido demanda, entonces yo les digo que la pitahaya no es el negocio del momento como se lo están pintando, no entren a ese negocio, se lo voy repitiendo, ahora están invadiendo la pitahaya del mercado alimeño, ese es el problema, y ahora que estaba caro, en 20 ahora lo están rematando, ¿por qué? Porque la gente está desesperada de invadir la pitahaya y recuperar lo que ha invertido. Ahora, dejando a los genios, ¿cómo el mundo nos ve? ¿Cómo creemos vernos ante el mundo? Hice un cuadro, un cuadro, después de años de experiencia, he hecho un comparativo, hemos elaborado este cuadro, como lo que nosotros creemos y lo que el mundo cree, ¿no? Lo que nosotros creemos son paradigmas y lo que el mundo cree, que es la realidad. Dice, nosotros creemos que tenemos la mejor agricultura del mundo. Dicen, o sea, nosotros tenemos la mejor agricultura del mundo. Porque el imperio incaico fue agrícola, sí, también los aztecas también fueron, los indios norandinos, o sea, de Norteamérica, también Grecia, perdón, Egipcio, los asiáticos fueron agricultores, o sea, no solo el imperio incaico. Todas las naciones fueron agrícolas porque, lo dice en el Génesis, ¿no? vivirás del fruto de la tierra, o sea, desde el inicio fuimos agricultores, o sea, eso no es una panacea para Perú. Pero, ¿cómo el mundo cree en nosotros? Que la agricultura en el Perú es del tercer mundo y en desarrollo, o sea, estamos recién desarrollándonos. Si hablamos de cifras comparativas, el Perú no llega a las principales economías agrícolas del mundo, y ahorita hay tablas que les voy a mostrar que no aparece Perú, ¿no? Ahora, tenemos los mejores climas del mundo, eso siempre escucho, nada, tenemos costa, el cero y ceba, los mejores pisos, los mejores climas, eso es lo que dicen, pero el Perú está en el puesto 31 de los países con mejor clima del mundo, según influencers, o sea, hay otros países que tienen mejores climas para la agricultura, por eso tienen agricultura más desarrollada, mejores pisos para la agricultura, el Perú es un país muy accidentado, a diferencia de Brasil que es llano, a diferencia de Uruguay que es llano, a diferencia de Argentina que es llano, México es semillano, Europa es llano, Asia es llano, que tienen grandes extensiones para hacer agricultura de escala, nosotros tenemos una faja costera seca que le hace falta agua y vamos a la zona andina, quebradas, lluvias, una zona completamente accidentada, entonces no podemos decir que tenemos lo mejor en climas, no podemos decir eso, pero sí, y me sorprende, en conferencias, en cursos, andan diciendo eso, pero cuando vas al extranjero, el extranjero se reye de ti por haber dicho eso, ¿no? ¿Quién te dice eso? De Perú, no dicen, o sea, uno se queda como con la cara roja de tomate, no es la vergüenza, ¿no? Porque lamentablemente nos crea en ese paradigma, ¿no? Ahora, dice que tenemos el café más rico del mundo, mentira, Indonesia sigue a la cabeza como el café más delicioso del mundo, le sigue Etiopía, Jamaica, Kenia, Nicaragua, y quinto, Colombia, que es uno de los principales productores de café en el mundo, no digamos el primero, porque el primer productor de café en el mundo es Brasil, y sin embargo, su café no es rico, el indonesio es el más rico, ¿no? Y estos países están en el top five del mejor café del mundo, pero uno figura, no sé de dónde sacan que nuestro café es el más rico del mundo, o sea, acá sí lo podemos decir, ándate afuera, y yo digo, mira, mi café, yo soy peruano, mi café es más rico así, yo prefiero el de Kenia, ah, no, el indonesio, nos devuelven a una realidad, nos desmienten, nos desengañan. Ahora, dice que tenemos el mejor espárrago del mundo, sí, el Perú tiene el mejor espárrago en América, pero en el mundo lo tiene España, el espárrago español es bien cotizado, es el más rico, los europeos lo consumen, por eso España nos ha quitado cierto porcentaje de mercador espárrago en Europa, por si acaso, y, pero sin embargo, ¿por qué? No porque el espárrago sea barato o caro, no, porque al europeo le gusta mucho el espárrago español que es delicioso, o sea, es mejor que el peruano, no, esa es la, esa es realmente la realidad, ¿no? Ahora, tenemos la mejor pata del mundo, ahorita, no hay un estudio, no hay algo que considere cuál pata es la mejor del mundo, por si acaso, pero este paradigma se la pelea Perú y México, tú vas a México, el mexicano dice que el aguacate, ahora el hermano es la mejor del mundo, el mexicano, y el peruano, que nosotros nos está patajado, o sea, nos estamos peleando, es relativo, decir, es decir, si el peruano, o el mexicano, o el colombiano es rico, porque hasta ahorita no hay ninguna pata catalogada como la mejor, ¿no? Ahora dice que tenemos la mejor comida del mundo, hasta el año 2022, la comida italiana y luego la griega son catalogadas como las mejores del mundo según Tase Atos, pero nos han dicho, ahí está un gran gourmet que tiene restaurantes en Europa, vayan a Europa, van a ver que los restaurantes para no están tan llenos como dicen, todos los europeos se dedican básicamente a comida italiana, ahí hay bastante comida italiana, comida griega, comida, ¿cómo se llama? japonesa, también les gusta mucho la comida japonesa, pero acá en el Perú, los europeos, los norteamericanos, sí, catalogan a la comida peruana como deliciosa, pero no está catalogada como la mejor, ojo, ¿por qué razón? Porque en muchas ferias que he ido, consideran a la comida, en ciertos países, consideran, sobre todo el de Perú, no solamente Perú, sino de ciertos países de Latinoamérica, como que la comida es contaminante, demasiados carbohidratos, demasiadas frituras, y demasiadas comidas que pueden hacer daño, que provocan enfermedades degenerativas y cánceres, por eso en Latinoamérica los índices de enfermos de enfermedades degenerativas, diabetes y cáncer, los índices más altos están en Latinoamérica, pero en Europa no, ni en Asia tampoco, porque ellos comen comida sana, su dieta es su medicina para los europeos y para los asiáticos, entonces el paradigma de que la mejor comida del mundo es la peruana, es la comida vayan afuera y confirmen eso, no se cierren en lo que estoy diciendo, pero yo ya lo confirme, afuera. Ahora, una opinión realista, el Perú está lejos de estar entre los primeros países productores de agricultura del mundo, en primer lugar de las economías agrícolas de los principales países productores del mundo, no se les va el sueño en querer competir en vender al mundo, cuando ellos saben bien que la prioridad en darle calidad y mejor producto es a su mercado nacional, mercado nacional, vuelvo a repetir, mercado nacional, en segundo lugar, le dan prioridad en manufacturar los alimentos y generar valor agregado, que les asegure ingresos muy por encima del valor que un producto genérico le podría generar, a eso se le llama industrialización y el Perú es un país exportador de materias primas, o sea, también exportamos alimentos frescos, la caja de mango fresco es una materia prima, la caja de palta fresca es materia prima, por si acaso, es materia prima, lo que exportamos es la agroexportación, esos 9200 millones son pura materia prima, no son productos elaborados ni industrializados, por si acaso, y exportar materia prima significa baratear nuestros productos, pero cuando nos manufacturamos son productos más caros y eso va a permitir más ingresos, pero no lo hacemos, preferimos exportar la fruta fresca. Ahora, en tercer lugar, el precápita de consumo de alimentos de los países en potencia en agricultura son un mínimo 10 veces más que el Perú, son países consumistas, consumen fruta, consumen verduras, el Perú no, el Perú no es consumista y tenemos que cambiar ese chile, hay que hacer que este país sea consumista, vamos a ver adelante eso. En cuarto lugar, las grandes economías agrícolas se dedican a los productos más rentables y de alto consumo, por ejemplo, los comoditos agrícolas. El Perú, antes de la reforma, la primera reforma agraria, era un país potencia entre los primeros exportadores de commodities agrícolas en el mundo. Ahora, ya no lo somos, somos importadores, eso debemos cambiar también. Ahora, por eso, no nos vendan humo, desengañemos, o sea, en realidad, nos cuentan cuentos y lo creemos y cuando creemos una mentira, vivimos esa mentira y esa mentira nos permite mantenernos ahí donde estamos. Pero cuando vivimos de verdades y realidades crudas, nos invita a ver la manera de mejorar. Hay que desengañarnos primero antes de reciclar, reformar, reestructurar y hacer una reingeniería en nuestra agricultura porque nuestra agricultura necesita institucionalización. Hay que institucionalizar nuestra agricultura. Esa es una solución. Ahora, veamos un poco, en forma resumida, no voy a leer todo, los países en agricultura, los principales exportadores de productos agrícolas en el mundo. Me gustan esta foto, me gustan estas imágenes porque veo ahí grandes extensiones, veo maquinaria, eso es lo que genera ingresos, la agricultura extensiva, la agricultura de grandes volúmenes, eso es lo que trae este dinero a las grandes economías y al Perú, lamentablemente, somos un país con una agricultura atomizada, no a gran escala, lamentablemente. Ahora, vemos en este cuadro hasta el año 2019 elaborado por la Organización Mundial del Comercio, World Trade Organization, en el año 2095 vemos a Estados Unidos, vemos a la Unión Europea y a Brasil en tercer lugar. Avanzamos un poquito, China-Argentina está en el lugar sexto, sexto está Argentina, séptimo, perdón, en el año 1925, pero si vamos un poquito más cerca a 2019, la Unión Europea tiene potencial agrícola y exporta, está primerito, le sigue a Estados Unidos, después Brasil, después como se llama China, está Canadá, está Argentina, México aparece, México aparece, recién aparece México, Australia, la India y Tailandia, Tailandia, que es un país más pequeño que el peruano, y sin embargo, miren, ahí está, está en el top, ¿no? Ahora, de acuerdo al World Trade, una compañía consultora que trabaja con la Unión Europea, considera que los principales exportadores de productos agrícolas en el mundo son China, Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia, Francia, México, Japón, Alemania y Turquía, son los principales exportadores de alimentos en el mundo, o sea, como nuestro vocablo, agroexportadores, ¿dónde está el Perú? No está, ¿por qué? Porque lo que los 10 mil millones que consideramos que están, que son en nuestras agroexportaciones, no es ni el 5% de estas economías, ellos exportan billones, 100 billones, 200 billones, o sea, ese es su, sus índices de exportación de estas grandes economías, Perú no llega todavía a eso. Ahora, Brasil, por ejemplo, vamos a leer la parte de abajo, líder mundial en la producción de caña de azúcar, bien, este, ¿cómo se llama? Más abajito, dice el siguiente, segundo productor exportador de soja, frijoles también, y más abajito, café, ganado, etanol, etcétera, o sea, y abajito, el último dice, produce el 13% de naranjas del mundo, ¿sí? O sea, su industria cítrica es el 13% de todo el mundo, ¿se dan cuenta? O sea, ¿y cómo están organizados los brasileños? Por cooperativas, como lo dije antes, ¿no? Ahora, lo que es México, ¿no? México que tiene casi el mismo tamaño de Perú, casi un diferencial de un 20% más los mexicanos, pero sin embargo, leyemos exportaciones de agricultura de México, el trigo, la caña, los pimientos, el maíz, el plátano, el sorbo, el agave, perdón, los aguacates, frijoles y otras frutas tropicales, son los principales cultivos en México. En otras palabras, México tiene mejor producción, mejor organización, mejor estructura, mejor institucionalización y mejor agricultura que la peruana. Se destacan en la exportación de frutas, café, verduras y azúcar. Alrededor del 15% de la tierra mexicana se dedica a la agricultura, mientras que alrededor del 50% se dedica a la ganadería. Es un país ganadero y Perú no es un país ganadero, lamentablemente, cuando tenemos potencial de ganadero. Perú, México produce un número significativo de animales, o sea, bueno, viendo la ganadería. Ahora, Japón, vamos a la parte de exportaciones de Japón, ¿no? Bueno, Japón hay dos tipos de campo agrícola, o sea, para no leerlo, los japoneses, su agricultura es para consumo interno y tienen que importar. Esa es la gran verdad de los japoneses, o sea, produce más que Perú, pero la producción de Japón es para consumo interno y le falta, ¿por qué? Porque Japón tiene un per cápita uno de los más altos del mundo, entre 20 y 30 por kilo habitante y es una población muy grande, la japonesa, o sea, necesita más alimento los japoneses. Por ahí dijeron que no, que en Japón no hay espacio, si hay espacio, señores, no sé quiénes han mentido, donde no hay espacio son en las grandes ciudades, pero en los grandes campos, los ciudadanos japoneses generalmente les gusta vivir en las ciudades, poco en los campos, pero sí hay campos, hay lugares para hacer agricultura, o sea, vayan y vean la realidad, o sea, no hay espacio en las grandes ciudades, ahí viven en, ¿cómo se llama? En cápsulas, en las ciudades, pero en el campo viven en grandes haciendas los japoneses, o sea, es una agricultura también que no exporta, sino que la agricultura japonesa produce para sí misma, pero sin embargo, como es un gran productor, figura en el top 10 de los grandes productores de, ¿cómo se llama? Agrícolas en el mundo, ¿no? Ahora, hablemos de nuestros vecinos, o sea, vamos a hablar básicamente de México y Brasil, y en dos productos, la palta y mango, un cuadro, que les voy a explicar este cuadrito, básicamente vemos, Perú, México y Brasil, vemos el per cápita de consumo, primero el mango, arribita el mango, vemos que el peruano consume mango al año 1.2 kilos, el mexicano 12 kilos, el brasileño 4 kilos, o sea, en total, el per cápita peruano, o sea, el consumo total del mercado nacional en mango son solamente de 39.600 toneladas, México consume 1.512.000 toneladas, y Brasil consume 856.000 toneladas, o sea, México consume, cinco veces más de lo que el Perú produce, y Brasil casi tres veces más de lo que el Perú produce, producción anual de mango peruano, anual es 320.000 toneladas, de México son 2.180.000 toneladas, y de Brasil 1.400.000 toneladas, el volumen de exportación de Perú es de 280.000 toneladas, de México son de 668.000 toneladas, y de Brasil 544.000 toneladas, o sea, ellos exportan más que nosotros, y sin embargo mantienen buenos precios, no saturan el mercado, porque ellos saben enviar mango por cuotas, y el precio lo saben cuidar, por eso el Perú empieza con buen precio, porque México, o sea, Brasil, lo cuidó, y nosotros lo descuidamos enviando de todo, ¿no? Entonces, pero en mango, el mango, este, el mercado nacional, atiende el 12%, y exporta el 87%. En México, el mercado nacional es el 69%, y el mercado internacional el 30%. Brasil, 61% el nacional, y el internacional 38%. En otras palabras, Perú le dedica más mango al exterior, mientras que México y Brasil, a su mercado nacional. ¿Por qué razón? Porque son países consumistas, algo que a Perú no es consumista, Perú cuando hay mango come, y cuando no hay mango no come, en cambio estas naciones come mango todo el año, o sea, si no hay mango, lo importa, por si acaso. Ahora, palta, vamos a ver la palta. País, Perú, México y Brasil. Per cápita de Perú, 4 kilos, México 12 kilos 30, y Brasil 6 kilos. El total anual, 132 mil toneladas, de mercado nacional que consume, en Perú, México, 1 millón 549 mil toneladas, y Brasil, 1 millón 284 mil toneladas. ¿Qué tal consumo? ¿No? Y la producción de palta peruana, anual es 862 mil toneladas, de México 2 millones 550 mil, y de Brasil, 250 mil toneladas. Si bajamos a Brasil, Brasil tiene que importar, porque consume más de lo que produce, y Perú no le vende a Brasil. Una pena, pero debería venderlo. Ahora, Perú, exportas, 730 mil toneladas. O sea, y México, un millón, de toneladas exporta. O sea, a pesar de que México, atiende más a su mercado nacional, igual, exporta más falta que Perú. ¿No? Y Perú, solamente al mercado nacional, atiende con el 15%, y el 84% va al mercado internacional. En cambio, a México, le da prioridad a su mercado nacional, con el 60%, y el resto, lo envía al mercado internacional. ¿A qué conclusión quiero llegar con estas tablas? Y es algo muy preocupante, y siempre se lo digo a los agricultores. El peruano, si ustedes van al mercado, o sea, como yo voy al mercado, y escucho a la gente, y dicen, mira, ese mango de ahí es de descarte, esa falta es de descarte, porque lo mejor se lo llevan al exterior. ¿Por qué tengo que pagar un buen precio por este descarte? Así dice el consumidor peruano. Este producto es de descarte. Lo mejor se lo llevan a Europa, se lo llevan a Asia, se lo llevan a Estados Unidos. Ahí pagan más. En cambio, acá, yo tengo que pagar por este descarte, que no se... para nada. Pago poco. O sea, el valor del producto del mercado nacional está minimizado. O sea, la consumidor peruano es... si yo no lo compro. Por eso, nuestro mercado nacional es poco consumidor. En cambio, en México, y a... O sea, el mexicano y el brasileño pagan precios por su producto nacional, porque... productores de palta y de mango y de frutas y de verduras tienen órganos excepcionales que asiatizan del mexicano y brasileño. Que yo compro es de calidad y el resto ya lo que sobre se va afuera. O sea, es al revés. Por eso, tienen un mercado de consumo muy fuerte, un avance de consumo muy fuerte. Si el mercado internacional me falla, tengo mi mercado nacional. Se acabó. Por eso, ellos no pierden el sueño en querer exportar. No pierden el sueño. Ellos si exportan, si quieren exportan, pero yo tengo mi mercado nacional que me paga bien. Me paga mejor y me paga rápido. En cambio, exportar a Europa, Asia, hay que esperar meses. No, mejor le vendo a mi mercado nacional y le doy calidad. Algo que el agricultor peruano no le da calidad al mercado nacional. Y si les he dicho a los muchos agricultores que he viajado, ¿no? ¿Por qué cosechas mango verde y después lo pintas con carbures y llega al mercado de Lima y a las demás ciudades del Perú? Ácido. ¿Tú crees que la gente peruana va a comprar ese mango ácido? Ya no va a comprar más. Pues tú, porque hay ganado precio, vas a perder el mercado y la ancha base de compradores va a bajar porque ya nadie va a querer comer mango amargo ni mango ácido. Pero si tú esperas y cosechas mango de planta dulce, hermoso, riquísimo, con buen aroma, créanme que el mango es una de las frutas más adictivas que hay en el mundo porque es bien dulce. Si como un mango dulce, voy a comprar otro y voy a comprar otro. O sea, nos volvemos adictivos como los mexicanos. Los brasileños no se imaginan cómo comen mango. Uf, me gusta este mango, me gusta este mango. Lo hacen tipo ensalada de frutos, y compran más. O sea, porque son consumidores porque reciben lo mejor. En el Perú reciben lo peor, por eso no nos compran. Más bien, eduquemos a los agricultores a que atiendan al mercado nacional con productos de calidad y también que los agricultores en asociaciones inviertan en publicidad, que más adelante vamos a hablar de eso, como hacen otras naciones, he visto sus modelos, para incentivar al mercado nacional para que consuman esos productos. Porque tenemos que tener una base del mercado nacional. no podemos depender siempre del mercado internacional, porque cuando nos falla el mercado internacional, ¿qué hacemos? Tiramos nuestras frutas y nuestras verduras a la pista. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de también cuidar nuestro mercado nacional. Yo me he quedado muy picón. Veo mucho consumo en esos países y no les quitan el sueño. No, yo soy exportado. No, ellos prefieren el mercado nacional y después hay envío y resto. O sea, ningunean al mercado internacional. En cambio, nosotros sacamos pecho por el mercado internacional. Nos esforzamos por vender lo mejor en el mercado internacional para que nos paguen minucios cuando el mercado nacional nos pueda pagar mejor. Ahora, características del mercado interno. Perú, ¿consume todo el año? No. Cuando hay mango, ¿cómo? Cuando ya no hay, no como. Brasil, sí. México, sí. Consumen por temporada, sí. Perú, cuando hay palta, come. Cuando hay mango, come. Cuando hay cítricos, come. Pero después, ya no. Brasil, todo el año. México, todo el año. Prioridad de calidad, Perú no tiene. Se nace, está pintada. En Brasil y en México, sí, son bien estrictos. Venden de sobrante de exportación, Perú sí, al mercado nacional, Brasil y México no. La calidad, tanto en su propio mercado como en la exterior, tiene que ser equiparable. Son leyes, son políticas de Estado. Ojo, acá en el Perú no. Precios altos, no nos pagan los mejores precios en el mercado nacional, pero Brasil y México sí nos pagan muy buenos precios. O sea, pagan por su producto. Por eso da ganas de vender allá, ¿no? Conciencia sanitaria en el Perú no hay, en Brasil sí, en México también. Hay informalidad sanitaria, en el Perú hay mucha informalidad sanitaria, en Brasil y México no, hay mucha vigilancia. Promoción en publicidad y ventas a presión, en el Perú no hay, en Brasil y México sí. Y esto quería explicarles. Allá, no solo en Brasil y en México, también en Colombia, en Ecuador, veo que las instituciones agrarias invierten en publicidad, meten propaganda a las televisiones y a las redes sociales incentivando el consumo del producto porque tienen niveles proteicos, proteínas, contratan a nutricionistas, los invitan a los canales de televisión para que opinen del mango, los beneficios del mango, los beneficios de la palta, etcétera, etcétera. Inversión, marketing, publicidad, promoción. Acá en el Perú no, mangos, no hacen nada. Todo es, no hacen esa promoción cuando deberían invertir en eso, ¿no? Ahora, estructura actual de la agricultura en el Perú. Es intensiva el 80%. Atomizada, muy atomizada, costos elevados. Esta atomización nos lleva a costos elevados y los costos elevados nos llevan a la especulación de precios. Y cuando hay especulación de precios, inseguridad en pagos. No me compran, si me compran, no me pagan, si me pagan. Extensiva sí hay, el 20% de escala, costos bajos, precios de menos pagos, más seguros. Este es el club de la gaba. El de arriba son los que sobran. En la costa, la logística óptima, 60% extensiva, mejor infraestructura. La sierra logística pobre, 90% intensiva, infraestructura pobre. Y la selva logística muy pobre, 70% intensiva, infraestructura muy pobre. No hay carreteras, no hay accesos, es una pena. Viendo nuestros terrenos tan potenciales, el de la selva, ¿por qué no hacemos intercambio comercial entre Brasil y nuestra selva peruana? Hay acceso para entrar al Mercosur. No tenemos política, no pensamos. Lamentablemente no pensamos. Porque he visto ese potencial, el ingreso de mercancía de la selva peruana al Mercosur por medio de Brasil. ¡Ay! No lo pensamos. Informalidad, 90% de informalidad, institucionalidad, 18% adscritos a la formalidad, o sea, incluir la gaba. Trasabilidad, 12% de control de trasabilidad, o sea, el resto, pura informalidad, ¿no? Ahora, estructura agrícola de nuestros vecinos. En el cuadrito del costado ven 1, 2, 3, 4 y 5. Arriba, empieza óptimo, progresivo, promedio, bajo y ausente. En el último lugar está Perú. No es una tabla de primer lugar, pero puse al último a Perú. O sea, lo pusieron al último a Perú, mejor dicho. Perú tiene 5, 4, 4, 4, o sea, en agricultura, 5. O sea, ausente. Infraestructura, bajo. Institucionalidad, bajo. Competitividad, bajo. Organización, bajo. Comercio, ausente. Y empresarial, bajo. Esa es nuestra realidad a comparación de Colombia, Chile, Brasil, que está muy bien con puros unos, o sea, óptimo y progresivo. México también está con progresivo y óptimo y promedio. Uruguay, Uruguay, óptimo y progresivo. Y Ecuador, promedio, óptimo y progresivo. Promedio y óptimo. Promedio y óptimo. Perú, bajo, ausente. Esa es nuestra realidad de acuerdo a la Oficina de Competitividad y Desarrollo Sostenible de la FAO. Así nos ven, así nos ven por si acaso. Y estas cifras no las van a dar el Ministerio de Agricultura. En pocas palabras, por parte del Estado, no hay política de Estado para institucionalizar nuestra agricultura. La institucionalización, señores, es la única solución a nuestra agricultura. Funciona con la GAP. La GAP es un ente institucional y la GAP ha hecho que nuestra agroexportación sea la cara al mundo, pero no en los que sobran. Los que sobran son, mejor dicho, son la sombra que el mundo no ve. Pero nosotros, como somos peruanos, no lo vemos. Y nosotros, que somos peruanos, vemos la crisis. Entonces, obviamente, no hay política de Estado para institucionalizar la agricultura cuando debe haber leyes para institucionalizarla, apoyar al agricultor por medio de instituciones. Ahora, no hay una política de Estado para apoyar la agricultura en consolidar mercados en el mundo. Claro, no hay. Yo quiero vender al mundo y el agricultor, espero que el Estado nos permitan ayudarlos a vender sus productos en el exterior. Es una pena. ¿Por qué? Porque Chile lo hace, Argentina lo hace, Brasil lo hace, México lo hace y acá el Perú no lo hace. No sé si será egoísmo o no sé si será discriminación o no sé si será un descuido. Pero yo he estado peleando eso y hasta ahorita no me hacen caso. ¿No? en el Congreso en el Congreso de la República por si acaso. Ahora, la agricultura del Perú atomizada, desunida, llena de corrupción especulativa, cortoplacista e informal. Atomizada, agricultores de 50 plantas, de 100 plantas, eso no es agricultura. No es agricultura familiar, no nos engañan con la agricultura familiar. En el mundo no existe la agricultura familiar salvo en los países subdesarrollados como África. Ahí sí existe la agricultura familiar porque necesitan agricultura familiar para que reciban fondos, fondos europeos y norteamericanos para ayudar. Y acá se quieren inventar la agricultura familiar para también seguir recibiendo esos fondos a las ONGs y vivir de eso. Pero acá en el Perú no necesitamos de agricultura familiar, necesitamos agricultura extensiva. Hay que acabar con la atomización de la agricultura y hay que crear grandes plasters. unir a los agricultores para hacer agricultura extensiva. Esa sería una forma de poder potenciar nuestra agricultura. Desunidas sí, porque cuando yo veo cooperativas de agricultores que doy charlas que formo consorcios y formo cooperativas, todos los agricultores se pelean entre ellos. Todos saben, todos tienen la solución pero nadie la plantea. Llena de corrosión sí, los directivos le roban a los agricultores, cobran, se desaparecen, reciben plata del Estado y se desaparecen y después aparecen con casa nueva, con carro nuevo. Esa es nuestra agricultura. Especulativa, sí, el agricultor y el acopiador especulan, quieren vender más caro, no les interesa si el exportador pierde o el exportador no le paga y que el agricultor pierda o sea completamente especulativa, corto plazista porque siembran y quieren ya comprarse su carro y su casa en el primer año de cosecha. Cuando los otros países piensan en el largo plazo, o sea, de aquí a 10 años recién voy a comprarme mi casita, pero acá voy a trabajar para crecer. Mediano y largo plazista debe ser nuestra agricultura, no corto plazista. E informal porque acá todo el mundo hace lo que quiere. Tengo tierras y planta pitajaya, planta maracuyá, planta lo que quiere y si no se dan cuenta que están saturando el mercado y si no hay institucionalización en agricultura, todo el mundo va a hacer lo que quiere, van a saturar el mercado. Cuando hay instituciones que regulan el sembrado, regulan y te dan permiso, si tú tienes tierras tienes que pedir permiso para sembrar. Eso hay en Ecuador, eso hay en Colombia, eso hay en Uruguay, cualquiera no lo hace, hay que hacerlo en orden, eso está bien, pero no podemos estar sembrando lo que queremos. A mí me da pena ver en redes sociales ver que una persona ha metido cinco hectáreas de palta y después está diciendo le ha crecido esto a mi planta, se ha enfermado, ¿qué hago? ¿qué manera tan informal de llevar la agricultura? Entonces, ¿para qué siembras si te van a venir esos problemas? Si vas a sembrar tienes que estar acreditado, estar preparado, capacítate para que la institución después te apoye, asesórate como un ingeniero, no vayas a la magia, no vayas a la suerte, porque van a perder. Por eso nuestra palta ha bajado la categorización de uno a dos, ¿por qué? Porque estamos enviando palta mala a China, palta mala a Chile, palta mala a Europa, por culpa de agricultores que han invertido y no han hecho un buen manejo. Lamentablemente esa es nuestra realidad, ¿no? Ahora, en la parte última nos estamos subiendo algo muy importante, lo que al Perú le permitió ser potencia en su momento, los comodities. Fuimos primeros en su época, ya no lo somos, pero podemos volver a recuperar ese sitial, porque estos productos le ha otorgado a naciones como Argentina, Uruguay, que es un pequeño país, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, la India, generar economías a escala que ha enriquecido a sus agricultores, porque los comodities son productos que sí o sí se demandan y se regulan en el mercado internacional, no hay pierdo. Por eso la gente que maneja café gana dinero, porque el café es un comodity, ¿no? Y las frutas no, las frutas no son comodities, son solamente materias primas, y la gente está perdiendo, pero en los comodities no se pierde, ¿no? Entonces, vemos la soja, el maíz amarillo, el trigo y la cebada. Ahora, en este cuadro, les presento las importaciones del año pasado, del cual el Perú incurrió en estos productos. El Perú importó en soja 271 mil toneladas, con un valor de 155 millones. Maíz amarillo 3 millones de toneladas, con un valor de 900 millones. Cebada, 120 mil toneladas, 35 millones. Trigo, 2 millones, 120 mil toneladas, con un valor de 620 millones. En total, han comprado 1.710 millones. Aproximadamente, se calcula que este año va a ser 2 mil millones. Pregunta, ¿por qué tenemos que importar eso? Si nosotros lo podemos producir, ¿no? ¿Por qué tenemos que importar eso si nosotros lo podemos producir? Entonces, en cierta manera, podemos hacer eso. O sea, buscar tierra. O sea, tenemos una faja costera productiva, ¿no? Tenemos una faja costera muy productiva. En realidad, tan productiva que no la aprovechamos. Metemos 1.000 hectáreas de fruta. Cuando podemos hacer 1.000 hectáreas, ponerle soja, ponerle 1.000 hectáreas de maíz, ponerle 5.000 hectáreas de este producto que son productos transitorios que después puedes volver a hacerlos y te maneja una economía revolving, una economía de devolución, ¿no? No sé si ahí me dejo entender, ¿no? O sea, en realidad, no los manejamos como debemos manejarlo, ¿no? Entonces, por eso, nosotros nos dedicamos a productos ¿cómo se llama? A ver, acá me están interrumpiendo, pero bueno, continuamos. En cierta manera, ¿no? Ahora, para terminar, ya estamos casi al final. Sé que se sienten cansados, pero es importante esta información. Hay compañías peruanas que sí les gustaría que hagan productores de gran escala, que hagan maíz, que hagan soja, que hagan ceba, que hagan tribu y les pueden comprar directamente. ¿Por qué tener tierras para hacer cultivos de exportación y enviarlo al otro lado del mundo y esperar pagos cuando acá mismo lo podemos vender? Porque una producción escala genera mínimos costos, bajan, se reducen los costos, aumenta el rendimiento contratando ingenieros y después, ¿cómo se llama? Genera grandes ingresos. O sea, esos casi 2 mil millones de dólares deberían quedarse en el Perú con producción propia. Esa es una opinión. Ahora, para terminar, soluciones, para terminar. Institucionalización de la agricultura como política de Estado. Es lo que estaba diciendo, agricultura escala. Es lo que estoy diciendo. Desarrollo del mercado interno. Es lo que le dije también, cuotas al mercado externo. O sea, ya no estamos enviando como locos, sino que hay que generar cuotas, hay que ser ordenados y también invertir en la agricultura en commodities. Esa es la solución. Es la única solución. No una reforma llenándolos de plata, préstamos, concursos de dinero, no reembolsables. No, esa es una solución. La solución es organizar la agricultura en estos cinco factores que se estoy proponiendo, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí es básicamente lo que es la realidad de la agricultura de exportación y la agroexportación. La agroexportación va a seguir creciendo y los únicos beneficiarios son los que siempre almorzan todos los años en el mes de marzo, en el Westing, en el Sheraton, en el Marriott, en el almorzado agroexportador, que siempre organizan la GAP y ADEX para celebrar su buen año en agroexportación, el Club de la GAP. Y los agricultores y los exportadores medianos o informales van a seguir en esa sombra de ver si van a seguir creciendo o no. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí están mis datos, ahí está la compañía, ahí están mis correos, me pueden enviar correo, todo lo que quieran. Y muchas gracias por la invitación. Doy pase al que maneja el canal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, licenciado Mario. Ha estado bastante, bastante detallada la exposición sobre la situación de la agricultura y la agroexportación en nuestro país. Voy a pasar ahora a una ronda de preguntas. Solicitaría más bien a los participantes si tienen alguna duda, por favor, por el chat para poder al licenciado Mario. Bien, licenciado, mire, bastante explícita su ponencia, pero yo quería hacerle también de manera personal una consulta. ¿Cómo ve usted el tema del desempeño del Estado, del gobierno, en este caso, sobre el tema de... Disculpe, la escucho lejos, no tengo buen volumen, me parece. Sí, le estaba preguntando. ¿Cómo ve usted el tema del desempeño, las políticas agrarias con respecto a la exportación o agroexportación en nuestro país? Bien, o sea, en cierta manera el Estado está haciendo un esfuerzo denodado, pero lamentablemente no es suficiente porque no está contando con... Licenciado, no se le escucha, se le fue el audio. La agroexportación en el crecimiento está yendo más por el tema privado, por la GAC, ellos sí están creciendo, pero no hay una política de crecimiento sostenido en la otra parte, en la agricultura de exportación, o sea, de los agricultores y de los intermediarios. O sea, el Estado debería más bien implementar las clusters y también tener una política de Estado de unir a estos exportadores medianos con los agricultores y oficializar una especie de alianza para que ya ellos puedan, o sea, tener un sostenimiento en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los exportadores medianos tienen un know-how, tienen mercados, tienen capacidad y experiencia de agricultor, lo único que tiene es ese producto. Si hay una alianza una unión entre estos dos, sí podrían sobrevivir, pero tiene que ser en base a agricultura amplia. En cambio, el Ministerio de Agricultura no veo, no veo hasta ahorita ni el Congreso de la República en la Comisión Agraria, no veo leyes que promuevan eso. Metes una ley y hasta ahorita está haciendo cola, y ahí hay una ley mía que todavía sigue haciendo cola hasta ahorita, ya dos años. Claro, eso es lo que estamos percibiendo y con respecto a la tecnología, usted que ha viajado por diferentes o distintos países, ¿la tecnología para una producción agrícola a gran escala se compara a la tecnología que manejamos nosotros en nuestro país? De lejos, de lejos, o sea, en cierta manera las compañías top manejan una mediana, entre pequeña y mediana tecnología comparada con las otras economías. Estamos hablando de las grandes de acá en el Perú, entre pequeña y mediana. Las otras economías son ya prácticamente la tecnología y sobre todo la maquinaria es mucho más avanzada y la pequeña agricultura mantenemos todavía lo artesanal. Lo tenemos artesanal, o sea, por eso en el Perú nuestros costos de manejo de cultivos son los más altos en Latinoamérica, salvo que en costos podemos competir con Centroamérica, pero Centroamérica ya estaba paliando ese error. Acá tenemos sobrecostos y esos sobrecostos se deben a la atomización de nuestra agricultura y a la informalidad y a la forma artesanal como la estamos llevando. Claro, vemos también que nuestra agricultura en mayor porcentaje es una agricultura pequeña, de un productor que no sobrepasa en la sierra, por ejemplo, de una hectárea de producción agrícola. Entonces, ¿cómo se podría hacer una estrategia para incrementar las áreas de producción? Porque en un terreno pequeño también el uso de tecnología incrementaría más el precio de la producción. Claro, lo que es muy, es interesante su apreciación y importante y gracias por hacerla, lo que se podría hacer son dos cosas. La primera sería la agricultura comunitativa, o sea, por ejemplo, en Piura hay centros poblados, hay terrenos ahí y juntar esos terrenos de mango o en la mayeque de palta o en la libertad de palta, o sea, juntar a todos esos agricultores y crear una economía de pequeña escala. ¿No? Ese sería lo inicial, o sea, que sea una política de Estado que el agricultor si quiere llevar agricultura ya no va a ser en forma individual, sino tiene que ya para ser acreditado en llevar ese tipo de agricultura hay que llevarlos a una ley que ellos tengan que organizarse, si no, ya no van a tener acceso a vender o sea, suena duro, pero dicen, no, pero la ley del libre mercado, no, eso se da en otros países y otros países, y esos países que juegan las mismas reglas de juego que el Perú, la ley del libre mercado, sino que acá en el Perú todos los parece mal, no, que me están obligando, no, se están obligando, a bien por el contrario, te está beneficiando, es bueno controlar, o sea, agarrar a las comunidades y esa comunidad hacer una agricultura de pequeña escala a otra comunidad, otra agricultura de pequeña escala, sí, ir juntándolos, ¿no? Para que se haga de pequeña escala y ahí recién se pueda trabajar cierta tecnología. En la otra parte es que el Estado debería más bien incrementar los riegos en los grandes desiertos del Perú y no vender esos terrenos, más bien por el contrario, o sea, concesionarlos a estos agricultores de pequeña agricultura y dárselos para generar ahí agricultura de gran escala por secciones, como he visto allá en Brasil, ¿no? O sea, hay parceleros de 50 hectáreas, de 100 hectáreas, pero toda la cooperativa manejan 20.000 hectáreas, ¿te das cuenta? O sea, se juntan, ¿no? Algo así también similar, pero lo han hecho por irrigaciones que el Estado ha metido dinero para beneficiar a esta agricultura. Lamentablemente, el Estado entrega concesiones a la empresa privada y la empresa privada vende los terrenos a las grandes compañías y seguimos en homil, ¿no? Y el Estado abandona al agricultor. Por ejemplo, el caso del proyecto Olmos, ¿no? Olmos ha hecho ese embalse para 50.000 hectáreas, 40.000, perdón, y ha vendido casi el 90%, lo ha vendido y el resto, o sea, es, ah, bueno, los demás agricultores, pero esos demás agricultores que tienen beneficio de esa agua, lamentablemente, no tienen dinero, no tienen acceso y tienen esos campos actualmente, ¿no? Claro, claro, sí, pues una percepción que nosotros tenemos desde acá una mirada panorámica, ¿no?, de la agricultura que tenemos en nuestro país y también de la inversión de capital o del apoyo de capital que necesitan también los pequeños productores, porque muchos de ellos al no tener el apoyo de la capital están tendiendo también a dejar sus pequeños terrenos, ¿no? Entonces, también se está limitando de repente la posibilidad de estos pequeños productores incrementar la producción de aquellos productos, ¿no?, que están creciendo en la demanda de exportación. Entonces, sí, como usted dice, todavía hay bastante trabajo por hacer, no solamente parte del Estado, también de algunas empresas privadas y apostar, ¿no?, por el apoyo a los productores y sobre todo a los pequeños productores, se puede incrementar los volúmenes de producción y la calidad también que es importante para el tema de la exportación. Bueno, licenciado, ¿se permite una pregunta? Sí, doctora. Gracias. Doctora, buenas noches. Sí, doctora. Muchas gracias. En primer lugar, mis felicitaciones al expositor, al licenciado Mario Crespo, y coincido con él en algo que me pareció que hay que resaltar. Como dice el dicho, la caridad empieza por casa y es realmente impactante que el Perú y esos son todos los gobiernos están pensando más en exportar que en dar los mejores alimentos para el consumo nacional. Y en ese sentido, yo creo que no solamente se trata de cantidad, sino también de calidad. Y ahí entra el cambio, el enfoque a una agricultura mucho más saludable, una agricultura ecológica, pero no tanto para la exportación, sino para el consumo nacional. ¿Por qué tenemos esa actitud de querer exportar, exportar, exportar? Igual se ha hecho con el guano de islas. Se exportaba el guano de islas y se importaba urea. Les digo eso porque cuando yo estuve haciendo mi doctorado en Bélgica, en Bélgica apreciaba mucho el guano de isla para la papa y el Perú, los peruanos no teníamos ese abono, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que cambiar perfectamente de acuerdo y más que digamos la pequeña agricultura puede continuar, pero si se agrupa, ¿no? Si se organiza en buenas cooperativas, pero sobre todo, como digo, sensibilizando también a los consumidores y que apoyen una agricultura saludable, ¿no? Una agricultura ecológica. Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. y pensando un poco también en los factores que estamos contribuyendo desde la agricultura al cambio climático, ¿no? O sea, el tema también de utilizar demasiados pesticidas o productos de repente que vayan a manipular el tema de la calidad o el incremento de la producción, ¿no? Debe ser una producción sostenible de uso razonable, ¿no? De nuestros recursos. Entonces, sí, hay muchos temas que trabajar, hay mucho todavía que capacitar, ¿no? De qué implementar en nuestro gobierno. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta más. Estaríamos... Sí. Yo levanté la mano, pero no sé si puedo hablar. Sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Habla el ingeniero Pablo Castillo. Sí, el problema es inversión. Hoy, antes, para hacer una hectárea por los años 80, necesitábamos 5 mil dólares por hectárea. Hoy, para hacer esas mismas hectáreas se requieren 10 a 12 mil dólares. Entonces, cada vez el problema es mucho más ágil. Igual en el cultivo de la uva, antes con 15 mil dólares usted ha sido una hectárea de uva. Hoy estamos hablando de 50 mil dólares porque hay que incorporar nuevas variedades, nuevas cosas. ¿Quién lo va a hacer eso? Si no hay inversiones, no hay una estabilidad en el país, por más pequeño agricultor, menos pensar en qué se lo va a hacer. Aquí tiene que haber una asociación entre empresarios privados y agricultores, pero bajo una coordinación o un job manager que lo propice el Estado. Después, es difícil que alguien financie, algún banco se meta a financiar a un pequeño agricultor cuando sabe que no va a responder. Exacto, tiene razón. Sí, sí es importante, es lo que más o menos estaba comentando, el tema de la inversión, del capital, que hay muchos productores, agrícolas, y más todavía con la pandemia que de repente han tenido una caída en la economía, han ido dejando algunos productos, o han bajado el nivel de producción hasta poder ganar una estabilidad y como estamos, pues creo que va a ser un proceso lento de recuperación para ellos también. Igualmente, tenemos que el año pasado han quebrado mil ochocientas cincuenta empresas exportadoras, o sea, también cualquiera cree que se puede meter a exportar y eso no es así, y más bien eso está causando un malestar general internacionalmente porque nos ven a nosotros como tramposos, y eso nadie controla, ni ADE, ni Agad, o sea, eso también es otro detalle importante, que nadie está tomando cartas en el asunto sobre ese tema. Sí, por eso debería, como dijo el licenciado Mario, de repente, el Estado liderar, ¿no?, este tema de la negociación y empadronó, llevar un empadronamiento, un padrón de los productores que están exportando para que sea, pues, un proceso más ordenado, y haya incluso ya negociaciones de volumen, predeterminados, y en función de eso se podría trabajar hasta implementar proyectos, ¿no?, incluso ver la manera de que estos pequeños productores si están dentro de la posibilidad de poder exportar, se agrupen o se trabaje con ellos, ¿no?, sería un mejor trabajo. Así es. Muy bien, es un tema de bastante, de bastante debate, ¿no?, todavía, y de repente vamos a volver a retomar nuevamente en otra oportunidad para ampliar más este tema. agradecerle al licenciado Mario su participación, voy a pasar ahora entonces al ingeniero Cip, Gerald Rodríguez Escalante, él es el vicepresidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zotecnia para que nos pueda dar las palabras de clausura. Gracias, Cátia. Buenas noches con todos, colegas, buenas noches, Mario Crespo, excelente tu ponencia donde nos has brindado mucho, mucha información alguna información como tú dices que no conocemos, que lo ocultan, ¿no?, pero creo que es muy importante tener estos conceptos básicos cuando empezamos con este tema de la exportación o cuando ya estamos exportando productos al extranjero. Hay dos puntos que me llamó que quisiera resaltar, bueno, los colegas que han intervenido lo han expresado, que es la informalidad con la que trabajamos en exportación, sembramos lo que está de moda, sembramos lo que ahorita está en el mercado y saturamos al mercado, queremos engañar, pensamos que estamos en el Perú y afuera y afuera no podemos hacer estas cosas, no cae mal el exportado, cae mal el Perú como nación, ¿no? Los peruanos se están exportando así, los peruanos están haciendo estas cosas, los peruanos nos están engañando, quedamos mal como nación, no queda mal agrícola en N, no queda mal el exportador en N, quedamos mal como exportador. Entonces acá sí entre una de tus conclusiones y alguna regulación a un ente que pueda hacer un mayor control con estos malos exportadores que tenemos. Y el otro punto que también me pasó muy interesante que lo anticipó la autora Carmen Felipe una opinión muy para escucharla siempre la autora Carmen Felipe siempre muy atinada hablaba de los productos que se exportan y que al mercado nacional llegan productos de descarte ¿no? ¿Quién les habla de trabajar en una empresa de exporta espárrago? Y es cierto, o sea, el espárrago que tú te vas al mercado el espárrago incluso te vas a los supermercados es un espárrago de mala presencia ¿no? Es un espárrago que nosotros lo catalogamos como C ¿no? Es un espárrago que no tiene nada que ver con el espárrago que se exporta muy deteriorado espárrago de un tamaño fuera de los parámetros que se manejan internacionalmente y entonces este es un producto poco atractivo para nosotros mismos ¿no? Nosotros vemos como tú dices el agricultor cosecha los mangos algunos no todos ¿no? cosecha mangos antes de tiempo le aplican algún tema de pintado obviamente obviamente ese es un mango que no va a tener ese olor muy característico muy llamativo muy agradable ¿no? Y entonces no va a ser atractivo para nosotros mismos y consumimos estos tipos de productos que por no ser tan atractivo no tienen gran mercado ¿no? Entonces yo pienso que debemos de partir por ahí ofrecer un buen producto nacional ¿no? a nosotros y estoy seguro que nosotros poco a poco lo vamos a ir este poniendo en nuestros en nuestra dieta diaria esto acompañado también con con publicidad con marketing del estado de todas las asociaciones o gremios agrícolas sin más este que decir nuevamente le doy este la el agradecimiento a Mario el nombre de nuestro presidente Alberto Ijar y doy por clausurado este evento muchas gracias muchas gracias ingeniero muchas gracias también a cada uno de los participantes que el día de hoy han estado con nosotros sin más pues invitarlos a las siguientes conferencias que vamos a tener estaremos publicando esto por las redes sociales del capítulo de ingeniería agronómica y sotén nuevamente gracias licenciado Mario y bueno estaríamos entonces viéndonos hasta una próxima oportunidad buenas noches con todos buenas noches gracias buenas noches hasta luego gracias